Este hombre, según las autoridades, sería el segundo al mando de la banda delincuencial Los Aquamanes, desarticulada el pasado 10 de marzo mediante órdenes de allanamiento en diferentes sectores de la ciudad. El capturado se encontraba, según las autoridades, en un hotel ubicado en el barrio La Esperanza. Alias Totoco residía, según informaciones, en el barrio Arenal, en la Comuna 1 de la ciudad, y tenía orden de captura por el juzgado primero promisco municipal de la población de San Pablo, sur de Bolívar, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico o porte de estupefacientes. El pasado mes de marzo, las autoridades revelaron que fueron ocho meses de investigación los que permitieron poner fin a los delitos de la banda criminal Los Aquamanes, cuyos tentáculos no solo atacaban a la población de Barranca Bermeja, sino de Yondó y sur de Bolívar. Con la captura de Alias Totoco, las autoridades aseguran que la organización delincuencial quedó desvertebrada.